Hola buenas, soy David Ortega y nada, tú también quieres imprimir rápido con tu impresora 3D o ya sabes que haces al final de este vídeo porque te voy a explicar paso a paso cómo puedes hacer para imprimir muchísimo más rápido con tu impresora 3D y así reducir esas horas de impresión que la verdad que no nos gusta a nadie así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario os agradece muchísimo suscribiros si no estáis, activa la campanita y recordad que aquí abajo en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas seguirme en Instagram que es arroba dorku y uniros a mi grupo público de Telegram que como digo todo en la descripción de este vídeo Antes de nada tendremos que saber qué tipo de hotend lleva nuestra impresora ya que dependiendo de este hotend pues también dependerá la boquilla que lleve nuestra impresora 3D Para este vídeo te voy a enseñar a imprimir más rápido cambiando la boquilla de nuestra impresora 3D la cual suele ser de 0,4 milímetros y esta la vamos a cambiar por una de 0,8 así de esta forma pues conseguiremos unas impresiones mucho más rápido eso sí, hay que tener en cuenta que a mayor diámetro de la boquilla pues menor será la calidad de las piezas pero bueno, si vas a imprimir piezas que no requieren de esta calidad pues esta va a ser tu mejor opción y por aquí dejo esta pequeña encuesta así que no dudes y déjame tu respuesta en los comentarios de este vídeo Antes de nada tendremos que saber qué tipo de hotend tiene nuestra impresora 3D ya que dependiendo de este también cambiará el tipo de boquilla que lleve nuestra impresora en el mercado encontramos numerosos tipos de boquilla pero la más estándar y la más digamos las más comunes son las de tipo MK8 y MK9 las tipo Volcano y las tipo E3D así que por este motivo pues lo primero que tenemos que saber es qué tipo de boquilla y hotend tiene nuestra impresora 3D yo para este vídeo he utilizado una impresora cedida por la gente de Erie One la cual es la Erie One ER20 Hola chico que dispone de un volumen de impresión de 220 x 200 x 250 además esta impresora tiene una placa controladora 32 bits y trae ver silencios este mc 2209 por lo que el ruido en esta impresora será realmente escaso lo único que podemos escuchar es los típicos ventiladores de capa que y de fuente que la verdad que suena mucho pero vamos esto es lo común en este tipo de impresora además esta impresora dispone de doble eje z y también tiene de auto nivelado con un sistema propio tipo beleta lo más interesante de esta impresora es que no dispone de finales de carrera en sus ejes x e y que son los propios motores los que hacen de final de carrera esto la verdad que me ha gustado bastante además su digamos su cama caliente pues tampoco tiene las típicas engranajes para graduar ya que dispone como he comentado de un sistema de auto nivelado de tipo beleta además esta impresora viene de serie con un cristal templado con una capa de adherencia que la verdad es que me ha gustado bastante y que bueno esto que venga por parte del igual en sus máquinas pues la verdad que me ha gustado mucho la verdad es que siempre para que me ha gustado bastante ya que su forma estética que es bastante compacta pues me ha gustado mucho además sus acabados finales en las piezas 3d por la verdad que también han sido espectaculares no ha habido ningún fallo todo ha sido perfecto además está también compatible con cura tenemos digamos un perfil ya predeterminado en cura por lo que la verdad que es que os digo de verdad siempre ahora me ha gustado bastante así que nada si yo también quieres hacerte con esta impresora con un descuentito pues aquí abajo te dejo el enlace de compra para que vayas a ella y te hagas con una igual así como iba diciendo por lo más importante es que sepamos qué tipo de boquilla tiene nuestra impresora 3d en mi caso como ya he comentado en la era igual que el 20 tiene una boquilla de tipo 3d así que nada vamos a hacer el primer paso que es cambiar la boquilla de nuestra inversora 3d que por cierto si no sabes cambiar la boquilla de tu impresora 3d pues por aquí arriba te dejo una etiqueta para que vayas a ver mi vídeo donde te explico cómo puedes cambiar tu boquilla de una forma muy fácil y donde te explico paso a paso el cómo hacerlo unos consejos que te puedo decir antes de nada es que tengas cuidado con el tema del relleno a la un exceso de relleno pues puede hacer que gastemos mucho material y además que aumentará pues el tiempo de impresión y además teniendo en cuenta que usamos boquilla 08 pues poner un relleno muy excesivo pues aumentará como digo pues el gasto y eso tampoco nos interesa tendrás que mirar si la pieza se puede imprimir sin relleno ya que como digo pues esto nos ayudará a ahorrar mucho material y también reduciremos mucho el tiempo de impresión para el tema de las paredes también tendrás que reducir el número de perímetros ya que con una boquilla de 0 8 estar depositando mucho material y con sólo dos perímetros será más que suficiente incluso en muchos casos con sólo un perímetro será suficiente ya que estarás haciendo una pared de 0,8 milímetros ten en cuenta que dos perímetros de 0,8 equivalen a cuatro perímetros de 0,4 milímetros lo primero que tendremos que hacer es cambiar la configuración de cura y indicar la boquilla que estamos usando que en este caso ya sabéis que es 0,8 por ejemplo si estáis usando una impresora tipo artillería aquí directamente en este menudo aquí podremos cambiar el tamaño del núcleo pero yo en mi caso como ya he comentado pues estoy usando la edi one r 20 y en este caso pues desde aquí no me sale la opción de cambiar el tamaño de la boquilla por lo que tendremos que dar al botón de administrar impresoras seleccionaremos nuestra impresora daremos ajustes de la máquina extrude uno en caso de que tengamos solamente un extrusor y aquí en tamaño de la tobera lo tendremos que cambiar de forma manual pues en este caso a 0,8 milímetros aquí directamente daríamos a cerrar ya tendríamos nuestra impresora configurada con boquilla de 0,8 milímetros ahora nos iremos aquí al apartado de calidad en nuestro software cura ya sabéis que si esto no lo veis es porque tenéis digamos pues el modo recomendado simplemente tendréis que ir a la acción de personalizado y en caso de que yo tenga aquí opciones que vosotros no tengáis pues simplemente tenéis que dar a este botón en cada una de las opciones y aquí ir buscando todas ya que hay un montón de parámetros de configuración y muchos de ellos pues están ocultos y en caso de que por ejemplo no tengáis aquí el ancho de línea pues simplemente le daréis a marcar veis que se ha quitado pues si le marcamos vuelve aparece entonces como digo si hay algo aquí que no vosotros no tengáis pues simplemente tenéis que dar al botoncito de aquí arriba y ir buscando pues las opciones que necesitéis entonces como iba diciendo pues lo que vamos a hacer es digamos vamos a poner una altura de capa de 0.52 una altura de capa inicial de 0,3 milímetros y un ancho de línea de como ya sabéis que es el tamaño de nuestra tobera de 0,8 milímetros aquí como es al principio pues tenéis que poner simplemente un perímetro y que la verdad que con un perímetro es más que suficiente porque recordar que un perímetro equivale a 0,8 milímetros pero no hay piezas que por el motivo que sea pues queréis que sea un poquito más resistente o por el tema de la forma pues necesitáis sí o sí entonces simplemente pondréis aquí dos perímetros y listo en mi caso pues simplemente he utilizado un perímetro y la verdad es que me han quedado las piezas muy bien en capas superiores e inferiores pues yo tengo configurado pues dos capas también podréis configurar solamente una capa o incluso podéis configurar si vais a hacer una pieza pues por ejemplo grande que no hace falta que tenga una base resistente pues podéis poner una capa inferior de 0 porque a lo mejor no necesitáis digamos capa inferior pero como digo a mí me gusta pues que la capa inferior y superior pues sí que sea un poquito más gruesa así que yo en este caso pues tengo configurado pues dos capas en el tema de la densidad de relleno pues como he dicho pues todo depende del tipo de pieza que vayamos a imprimir en mi caso siempre que imprimo piezas grandes pues intento que siempre sean de 0% de relleno ya casi de esta forma volvamos a gastar muy poco material y el tiempo de impresión va a ser realmente rápido así que como digo pues todo esto depende de la pieza que tú vayas a imprimir y en el abierto de velocidad pues yo siempre recomiendo pues poner una velocidad entre 40 y 45 milímetros por segundo una velocidad en la pared también de unos 45 y la velocidad de pared exterior la pongo generalmente a 27 ya que así está esta capa la hace un poquito más lenta y el exterior pues va a quedar siempre pues con mucho más detalle que si lo hiciéramos por ejemplo a 45 milímetros pero bueno realmente todos estos parámetros al final al cabo depende mucho de tu impresora 3d yo te puedo dar aquí unos ejemplos y más o menos unos digamos parámetros estándar que pueden funcionar para cualquier impresora y son unos parámetros más bien conservadores que donde premia también pues la calidad y el tiempo pero al fin y al cabo como digo pues todo esto depende de tu impresora así que siempre que hablo de parámetros pues ya sabes que yo recomiendo siempre que hagas tus propias pruebas ya que cada impresora es un mundo pero como digo estos parámetros se pueden venir muy bien de ejemplo para que puedas imprimir piezas pues muy rápido y así de esta forma con estos consejos y cambiando tu boquilla de la de serie de 0,4 a 0,8 pues podemos imprimir este por ejemplo esta pieza que realmente es grande es un jarrón bastante grande y esto lo ha impreso por simplemente en un par de horas y por ejemplo también tengo por aquí pues este bench y que también pues es bastante grande y este pues ha dado solamente pues creo que fueron tres horas y media o cuatro horas cosa que si esto hubiéramos hecho con boquilla 0,4 pues a lo mejor nos hubiera tratado pues 6 7 8 horas así que nada de verdad espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que un like comentario se agradece muchísimo suscribiros no estáis activa la campanita y recordar que descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podéis seguir en ella seguirme en instagram a robador q y unidos a mi grupo público de telegram y como digo este pedido a su patrocinado por el igual ya que me han cedido la impresora pues la r la er 20 así que ya sabes que aquí también abajo la descripción de este vídeo pues está el link de compra para que puedas hacerte con ella con un descuento así que nada ya sabéis me despido